En forma de, a manera de preámbulo, adelantamos lo que íbamos a charlar ahora. Todos por WADA, vamos a interiorizarnos en esta causa muy importante, en esta causa en donde del otro lado tenemos a su mamá, Elba, a quien damos la bienvenida para charlar unos minutos con nosotros y por supuesto para interiorizarnos y también para poder aportar nuestro granito de arena. Elba con Martín Alaniz, aquí Leo Roganti, te saludamos, te damos la bienvenida, gracias por estos minutos, antes que nada, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día chicos, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo y darnos la posibilidad de difundir un poquito lo de WADA. Muy bien, estamos teniendo un problema en la conexión, vamos a restablecer la conexión, Dire, porque ayer me parece que tuvimos lo mismo, vamos a tratar de restablecer porque tenemos ahí un pequeño ruido que entra. Mientras tanto, aquí estamos, dejame el graph, Dire, por favor, porque es muy importante el graph para que lo puedan seguir. Muchas gracias, Dire, porque aquí tenemos el CBU, el cual Martín, la gente puede, en estos momentos, ir haciendo pequeñas donaciones, porque todo es importante. Aquí estamos viendo a Guadita y este es el CBU para que ustedes puedan colaborar en esta causa. Sí, son 305 mil euros los que se necesitan recaudar, unos 40 millones de pesos para que esta pequeñita, lleguemos la campaña formulada inclusive por sus propias amigas, pueda viajar a Barcelona y realizar este tratamiento tan fundamental para su vida. Ella padece, como decíamos recién, neuroblastoma estadio 4, necesita este tratamiento en el Hospital San Juan de Dios en Barcelona, un tratamiento que, como decimos, cuesta 40 millones de pesos. En un ratito vamos a poder charlar con su mamá, con Elba, para que nos cuente efectivamente de qué se trata esta enfermedad, cuál es el tratamiento que ya está llevando adelante aquí en la Argentina Guada y también qué cambios le generaría en su enfermedad este tratamiento en Barcelona, que le permitiría justamente mejorar su estado de salud. Así que, en breve, en un ratito nos vamos a comunicar con Elba para charlar un poco más de esta historia. Bueno, y la vamos a sumar aquí en la mañana del día de hoy, porque sí hay algo en el cual siempre nos tomamos un tiempo aquí en el canal para tratarlo, para comunicarlo y para contarlo justamente por estas causas. Y me parece que también es muy importante destacar que los medios de comunicación tenemos que también tomar nuestro tiempo para conocer también la historia, Martín. La historia que hay detrás de lo que vos recién un poco nos interiorizabas y de lo que en breve Elba nos va a interiorizar y a poner un poco en contexto. Porque atrás de todas estas causas hay una familia principalmente y también ha llegado a la familia que la pelea, que la luchan, que van, que van, que van y que no saben otra cosa, por la fuerza del corazón y el empuje que eso te genera, de ir para adelante y de como sea transitar y pasar todos los obstáculos que lamentablemente, Martín, a veces se te ponen en el camino. Porque hemos pasado, la verdad, muchos de este tipo de casos y a mí siempre me queda algo. ¿Por qué no facilitar estos caminos en vez de burocráticamente poner tantos palos en la rueda a veces? Cuando muchas veces el tiempo va a contrarreloj. Bueno, tenemos a Elba, ¿la podemos sumar en la mañana? Dile, vos me avisas cuando esté aquí en la mañana. ¿Está lista? Elba, ya te recibimos, ahora creo que te recibimos bien. Con Martín, aquí Leo, te saludamos. ¿Nos escuchás? ¿Cómo estás? Buena mañana. Sí, buen día, sí, los escucho mejor ahora. Ahí está, ahora te escuchamos bárbaro. Bueno, Elba, queremos interiorizarnos y que nos cuentes aquí a nosotros y por supuesto a más de 100 localidades en el interior de la provincia qué es lo que hoy está pasando a Guadita, qué es lo que se necesita e interiorizarnos un poco esta campaña que es titulada Todos por Wada. Bueno, en realidad, Wadi lo que tiene es un tipo de cáncer tumoral que se llama neurolastoma y ella en este momento está en estadio 4. Hace dos años y medio que ella pelea contra esta enfermedad y bueno, no hemos conseguido su cura definitiva, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estuvimos averiguando algunos tratamientos posibles que habían y al enviar los estudios de Wada la admitieron en el Hospital San Juan de Dios donde hay una inmunoterapia que ella todavía no aprobó. Así que bueno, vamos con la esperanza de que nos resulte positivo. Un tratamiento, Elba, que cuesta nada más y nada menos que 305.000 euros. Esto es unos 40 millones de pesos, ¿no? Una cifra enorme para nosotros, ¿no? Que vivimos aquí en la República Argentina. ¿Cuándo llegamos ahora? Sí, justo que llegó Guadita, mira, venía de jugar a la ludoteca. Es uno un ratito a jugar a la ludoteca con Chao, con la chica que está acá en el hospital, así que viene contenta. Como decías vos, es mucho el dinero, son 305.000 euros, solo el tratamiento, ¿no es cierto? El tratamiento médico, más allá de que la medicación no se paga, es gratuita, pero bueno, hay otro tipo de gastos, que es todo hospitalario, lo que competa ese presupuesto, todo lo que sea, contacto con los médicos, controles de imagen, laboratorio y demás cosas, ¿no es cierto? ¿Cuándo tendrían que viajar, Elba, hacia Barcelona? A nosotros los médicos nos esperan la semana del 9. Así que estamos bastante apuraditos. Claro. Bueno, Elba, ¿y cuánto le falta recaudar para llegar al objetivo económicamente hablando? Nos está faltando 23 millones de pesos para completar. Vamos a ver cómo podemos solucionar ese tema, porque realmente ellos necesitan de que Guada llegue a tiempo, ¿no es cierto? Porque si no, no nos van a poder ayudar. Elba, ¿tienen previsto alguna que otra campaña a realizar? ¿Alguna venta de algún producto? ¿Han podido dar también con la colaboración, no sé si del Estado, sea cual sea el Estado en cualquiera de sus niveles? ¿Le ha sido fácil a la hora de ir a tocar alguna que otras puertas? Bueno, ¿cómo es un poco lo que has vivido hoy y qué nos podés contar vos en tu experiencia personal? Sí. Eventos hay muchos. Hay todo lo que tenga que ver con actividades al público, ¿cierto? Sí. Y ventas también. Hay remates. Este fin de semana se va a ofrecer una vaquillana con cuero para vender por kilo. Hay ventas de sorrentinos. Y después, bueno, los eventos, ¿no es cierto? Lo que es peña, lo que es cena, mateada, todo lo que el público quiera acercarse y compartir. En algunos se paga entrada, en otros no se paga entrada, es solo a colaboración. Y con respecto a lo que es ayuda estatal, hemos estado recibiendo algunos subsidios en todo lo que es viajes a Buenos Aires. Nosotros no los estamos pagando, nos lleva y nos trae el Ministerio de Salud. Y, bueno, en realidad estamos esperando a ver si podemos conseguir una suma, digamos, que nos mueva la aguja, ¿cierto? Porque si bien han colaborado, no nos alcanza, el tiempo nos está pasando por encima. El monto es bastante considerable como para... Exactamente, tal cual. Bueno, vamos a seguir fundiendo. Nosotros constantemente aquí en la nota tenemos el CBU en el graph para que la gente pueda haber tomado nota y aportar el granito de arena. Lo importante es contar estas cosas, todo lo que se realice, lo que se haga, ahora estamos a entera disposición para comunicarlo. Y desde ya, Elba, nuestro abrazo enorme para vos, para Guadita y para toda la familia. Y, por supuesto, estamos a disposición para dar una mano en las veces que sea necesario. Muchísimas gracias. Les agradezco de corazón a ustedes y a toda la gente que nos ha apoyado y que ha colaborado con Guadita de distintas maneras. Y, bueno, a seguir con la lucha porque todavía no es tarde, todavía estamos a tiempo de llegar. Y hay que seguir adelante. Gracias, Elba. Un abrazo grande. Que anden muy bien, abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, allí Elba, su mamá. Martín, vamos a buscar la pausa, pero durante el diálogo que teníamos con Elba podíamos ver aquí a muchos niños, compañeritos. Y me parece que es una forma también de contagiar el amor de los más chicos, de los niños, de las niñas, y que sea también un empujoncito para poder colaborar y para poder ser solidarios. Por eso con este video que tiene su toque de ser un video casero, pero que a su vez también, por sobre todas las cosas, es el amor de ese empuje que hablábamos en el comienzo de la nota. Por eso, hacemos una pausa, si te parece, compañero, con esta proyección y nosotros ya volvemos. Voy a demostrar, amiga. Ella tiene una enfermedad que se llama neuroblastoma. Que se llama neuroblastoma. Hice un tratamiento en Argentina. Ahora necesita juntar mucha plata para viajar a Barcelona. Nosotros ya pusimos toda la plata del ratón Pérez, pero no nos alcanzó. ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas? ¡Nos ayudan! ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas? ¿Te querés ayudar a colaborar un poquito? Gracias. 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 Gracias.